Música Tengo muchas ganas de verlos jugar y verlos ganar ¡Dale! ¡Vámonos! Tenemos una de pegar los arcos, así que sorteamos todo Dejamos elegir la visita ¿Cara? Seca Bueno, es que vos Si quedan, se sacan ustedes Muchachos, lo mejor, ¿eh? ¿Cuál fue el jugo? ¿Cuál fue el jugo? ¡Vamos, Luca! Inicio del partido Atrás la pelota Pérez ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, la verdad que se hicieron conocidos recién hablaba con los profes me gusta como juega el 8, la verdad que Atla, otra pasión Sentimos demasiado lo que sentimos los diferentes hinchas de diferentes clubes, pero bueno, es muy bueno Bueno, acá de Rosario vos De Rosario, de Charrugas, Central Córdoba Bueno, veías el programa entonces, ¿eh? Siempre, siempre, fue algo que uno se crió en una cancha, mi abuelo se crió en una cancha y ver todo eso de ahí adentro de lo vestuario y todo lo que hacían cuando se pierde se gana cuando se retienen los jugadores el caso de cuando se retiró un muchacho jugando contra el River que fue y le abrazó a todos, eso fue muy emotivo la verdad que sí lindo, muy lindo el programa le dejo a los mejores ¿qué te parece ahora tener a Atlas jugando en tu cancha? por eso me llamó la atención, me puse a hablar con la muchachada que venía estuvieron comiendo acá cerca del parque y me puse a hablar con ellos porque bueno lo sentimos, creo yo que lo sentimos parte de todo a Atlas, viste porque un club de, recién pregunté me dijeron que era allá de General Rodríguez tienen a Lent, tienen a Luján, no sé, como clásico allá no se va informando, viste, pero por el que le gusta el fútbol y no sé espero que lleguen pronto a las primeras divisiones estaría bueno contame para la gente que no sabe quién es el Trinchi que tienen acá imagen por todos lados bueno, el Trinchi fue asesinado hace un año, se cumple, una leyenda del fútbol el Trinchi fue un revolucionario más de Rosario como lo fue el Che, como es Messi el Trinchi era eso estuvo el Diego en su última época vino a jugar contra Central y Newell y lo vino a saludar, le entregó la remera y una desgraciada de suerte le intentan robar la bicicleta o le roban la bicicleta y lo matan de un golpe un crack, un tipo que jugaba a doble caño, a rabona daba pase a 40 metros el pecho, la paraba estuvo, bueno ahí está la Trinchi que le hemos hecho el tipo sentado ahí, un grosso la verdad que estuvo, jugó la selección Rosarina hace muchos años yo era chiquito contra la selección argentina y tuvieron que cortar el partido y sacarlo porque pidió en su momento al flaco Agenotti estaban haciendo pasar vergüenza, un tipo ha sido, fue un revolucionario muchas gracias a los que masuken a los que estuvieron en su momento a los que estuvieron en su momento hasta la espera hasta la espera a los que salieron anón a los que salieron a los que salieron ¡Aquíganme! 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 Nosotros cuando nos tenemos acá, defendemos con la pelota. ¿Qué es el único error? Espero que lo entiendan bien. Nos viene presionando, nos viene presionando que te la dijeron en el campo de juego y yo también, Santi, vos se la diste al 4. Viene presionando, viene presionando bien plano. Están en ustedes. La damos al 4 y al 4 ya lo comen. Damos el 3 y lo comen. Ya paseamos con el hombre encima. Prefiero que Boniquito le ponga una pelota al cuadrante para que vaya a pelearla a Kevin, para que la vaya a pelear a Jurchensen o que intente aguantarlo, que Lucas nos corre a la de atrás, que la sacan al lateral y lo contrario. Porque ahí se nos está complicando y uno nos está cobrando FAO y estamos saliendo sucios ahí. Flores la perdió acá. La última parte de una 2 es acá. Es una transición que es media despronica y fea. ¿Qué tal? Después, intentar seguir jugando. Descansamos con la pelota. Ta, 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 ta. Pero con movilidad. Y con un fin. Determinar por afuera. Determinar agresivo. O que rompa Chuchy por adentro. O que rompa Nicolás por adentro. ¿Se entiende muchachos? Estamos convencidos que es el 100%. Hay compañeros que están chagrandes. El triunfo va a ser de todos y vamos a ganar. Pero nosotros necesito que estén al 100. No se guarden nada y no sean los de codistas. Dejamos todo y entra un compañero a reemplazarte. Y seguimos de la misma forma. No afloquemos. Black people Jefferedo Black people Jefferedo Black people Jefferedo y China Black people Jefferedo i ¡Gracias! ¡C Safety evolución! ¡B Catherine! ¡Será un rollo de esta mar 경udilla por μας, esta marcando juntos! ¡No va a ser soldado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Luis! ¡Dale, Luis! ¡Adiós! ¡Un poquito más acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! 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 ¿Qué te acordás del gol, ese golazo que hiciste? No, la verdad que fue lindo, fue un desahogo para mí. La verdad que lo necesitaba y, bueno, lo importante es que sirve para sumar. Se prenden de nuevo ahí en la punta. Sí, sí, vamos a ir dando pelea y, bueno, como te dije, si nos comprometemos somos un equipo muy duro para conseguir Río. Un poco nos llevamos hoy, creo que lo trabajamos y lo trabajamos bien. Y, bueno, nada, contentos. Llevan los tres puntos para agarrar el club. Se prenden de nuevo arriba, ¿eh? Sí, sí, vamos, nos prendemos de vuelta en la pelea y, bueno, ahora hay que pensar en el próximo partido. Contame el gol ese que hiciste, ¿cómo lo hiciste? No, me enganché para adentro, siempre me lo pides, mi compañero. Y, bueno, me enganché para adentro y abrí el pie de vuelta con curvas. Y, pues, bueno, nada, un vueltito más para mí. Bueno, ¿tienes un saludo especial? Sí, le quiero mandar saludos a mi vieja que, a知ado por mi extraño y, de por eso, de por eso, de por eso, para ayer. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que es principal! ¡Gracias!